Hola, buenas noches y bienvenidos a este programa de Hechos de Atlixco. Yo soy Omar Martínez y les daré a conocer la información más importante que ha acontecido en nuestra ciudad durante estos días. Pasando directo con la información, el día de hoy muchos estudiantes volvieron a las aulas, ya que por fin terminó la temporada vacacional. Y para conocer todos los detalles sobre este regreso a las aulas, vamos a ver la siguiente información. Terminaron las vacaciones invernales, las cuales abarcan desde mediados del mes de diciembre hasta la primera semana del mes de enero. Por esa razón, es que el día lunes 9 de enero se pudo ver una gran cantidad de alumnos volviendo a sus aulas, esto principalmente para estudiantes de educación básica, como preescolar, primaria y secundaria. En muchos de estos alumnos, su regreso a clases se vio acompañado con ropa abrigadora, como chamarras, guantes, bufandas y gorros. Y por supuesto, el cubrebocas, ya que aún estamos en invierno, una estación caracterizada por sus constantes frentes fríos, por lo que los estudiantes se protegen del frío y las enfermedades que son fáciles de contraer durante esta temporada. Asimismo, recordemos que para todos los estudiantes se sigue aplicando el horario de invierno, esto para que niños y jóvenes no resientan las inclemencias del tiempo, siguiendo esto hasta el mes de febrero, cuando el frío en el país disminuye. Finalmente, se sabe que con el nuevo decreto para el Estado de Puebla, las instituciones deben incrementar los protocolos sanitarios, como lo son la toma de temperatura, uso obligatorio de cubrebocas y aplicación de gel antibacterial, por lo que también se le hace un llamado a los padres de familia para estar atentos a la salud de sus hijos y no enviarlos si presentan algún problema de salud. Se espera que todas las escuelas continúen con los protocolos sanitarios pertinentes a esta nueva ola de contagios que se está viviendo en el Estado de Puebla, para que así tanto alumnos como padres de familia sigan protegidos contra esta enfermedad. Asimismo, el día de ayer terminó la Villa Iluminada, este evento que se realiza año con año en nuestro municipio, y para conocer todos los detalles sobre la finalización de este evento, vamos a ver la siguiente nota. El pasado domingo 8 de enero dio por concluida la Villa Iluminada 2022, la cual ofreció un nuevo recorrido, que se centró en las calles principales de la ciudad de Atlixco, la cual tuvo una gran aceptación por parte de locales y turistas, quienes se unieron para adornar estas calles, así como para disfrutar de este tradicional evento. Fueron 1.8 kilómetros de recorrido iluminado que se pudieron disfrutar en esta temporada, conformado por luces y diferentes figuras, el cual comenzó a ser retirado el día de hoy por personal del ayuntamiento. Con esta actividad de recolección de luminaria del Centro Histórico, se espera que algunas de las calles se cierren por algunos intervalos de tiempo, por lo que le invitamos a conducir con precaución, para evitar accidentes y que de esta manera no haya congestionamiento vial, y se espera que en menos de una semana se pueda circular normalmente por el centro de la ciudad. Finalmente, esta actividad concluyó con el gran desfile de Reyes, que al igual que la Villa Iluminada, tuvo una gran aceptación, superando la cifra prevista, que sin duda ayudó a reactivar la economía de las familias atlisquenses. Como lo vio, se espera que en próximos días, toda la ruta que conformaba la Villa Iluminada esté totalmente despejada, para que así todos los vehículos puedan transitar sin ningún problema. Continuando con la información, otro evento que se realizará en nuestro municipio, será la recolección de aparatos electrónicos, llamada Reciclando por el Planeta, un programa de recolección, el cual se llevará a cabo el 28 y 29 de enero, en la calle 4 Oriente, Colonia Centro, mejor conocido como el Estacionamiento del Centro de Convenciones. Este evento se hace por el bien del medio ambiente, por lo que el programa de recolección Recicla Electrónica, se encontrará en el Estacionamiento del Centro de Convenciones, en la calle 8 Oriente, número 808 de Atlixco, los días sábado 28 y domingo 29 de enero del 2023, de 10 de la mañana hasta 5 de la tarde, y en él podrán llevar televisiones antiguas. Laptops rotas o dañadas Monitores Cámaras Teléfonos obsoletos, rotos, dañados o mojados, todo esto con reporte para reciclaje, CDs o DVDs Y discos duros dañados Impresoras Videojuegos Baterías automotrices de todo tipo UPS de autor electrónico Laptops y celdas solares Las únicas cosas que no se recibirán serán baterías AA y AAA Toners S y de vidrio Todo esto podrán encontrarlo en el Centro de Convenciones de Atlixco, Puebla. Finalmente, se le recuerda que el protocolo COVID de sanidad es importante para todos, por lo que se le invita a llevar cubrebocas y mantener el espacio entre personas. Este evento será realizado el último fin de semana de mes, por lo que se le invita a anotar la fecha para que pueda llevar todos sus aparatos electrónicos que ya no funcionen. Y antes de seguir con la información, vamos a un corte comercial, no sin antes recordarle que nos siga en nuestras redes sociales, donde nos podrá encontrar como Hechos de Atlixco, así como puede mandar sus reportes a nuestro número de teléfono. ¿Busques iluminar todos tus espacios en casa o negocio? En Alfa Comercializadora tenemos lo que necesitas. Contamos con las mejores marcas en iluminación y equipo eléctrico. Lámparas exteriores e interiores, una amplia variedad de focos de las mejores marcas, apagadores y todo el equipo eléctrico para tu instalación. Búsquenos en nuestras dos sucursales, Avenida Manuel Ávila Camacho, número 708 y en la 4 Norte, esquina con 14 Oriente, Colonia La Canoa. Alfa Comercializadora Eléctrica. Agua Santa María llega a ti después de 12 años, de filtrarse por la naturaleza y no por máquinas. Santa María, de la naturaleza para ti. En el Tecnológico Nacional de México, Campus Atlixco, tenemos la mejor oferta educativa para ti. Ingeniería Mecatrónica. Diseñarás, innovarás y asesorarás sistemas mecatrónicos de acuerdo a las nuevas necesidades tecnológicas y metodológicas, con una capacidad de pensamiento crítico, metódico, de investigación y conocimiento, pero sobre todo con liderazgo. El Instituto Tecnológico Superior de Atlixco te está esperando. ¡Inscríbete ya! Te invitamos a conocer las aventuras de mi fiel duque, inspirada en una historia real. No te lo puedes perder. Busca tu libro en sus diferentes plataformas, como en Amazon, Físico y Digital, Librerías Gandhi, Librería Corte Inglés, o en el formato digital, Librería Gumbil o Google Play. No te pierdas esta grandiosa historia de mi fiel duque. ¿Estás pensando en cómo vestir tu evento? No te compliques. Alquiladora Lopedí tiene lo que necesitas para hacer lucir tus fiestas, reuniones, eventos sociales y comerciales. Contamos con sillas, mesas, vajilla, manteles, carpa elegante y jardín para 50 personas. Además, nos adaptamos al color de tu evento. Brindamos rapidez, puntualidad y precios accesibles a cualquier parte de Atlixco. Contáctanos al 244-44-402-86 o al WhatsApp al 244-100-4745. Alquiladora Lopedí, viste tu evento al mejor precio. Visita nuestra página suapama.gov.mx y realiza tus trámites fácilmente. Elige iniciar sesión en Mi Suapama y accede con tu cuenta. Consulta tus adeudos, tus consumos y los pagos que has realizado. Haz tus pagos en línea y descarga tu estado de cuenta con un solo clic. Trabajando juntos para la transformación de Atlixco. Gracias por continuar con nosotros. En los últimos días, en las redes sociales ha circulado una imagen donde se menciona que probablemente haya una nueva ruta de transporte en nuestro municipio, la cual vendrá desde la Colonia El Popo y terminará en la Plaza La Moraleda. Esta nueva ruta tendrá su base a un costado del modelorama de la Colonia El Popo y la ruta que seguirá. Esta nueva combi partirá de la Colonia Insurgentes, pasará por el Deportivo La Carolina y el Issste. Posteriormente se dirigirá al Parque El Carmen, la calle Justo Sierra, pasando por la 21 Poniente y la Avenida Independencia, el Boulevard Ferrocarriles, el Crucero 33, la Terminal de Autobuses Oro, volviendo a la antigua estación del ferrocarril, pasando al Oxxo de la Flores Magón. Siguiendo la carretera federal, llegará a Plaza Moraleda, al Hospital Río Arronte y a Carnitas el Mexicano, donde tomará el Boulevard Emiliano Zapata para volver al Boulevard Ferrocarriles. Y finalmente, llegará a la calle 3 Oriente, a la altura de Parisina, donde volverá a la Colina Insurgentes, para hacer nuevamente este recorrido. La publicación en redes sociales no tiene fecha de cuándo estará en circulación esta nueva ruta, o si ya se encuentra funcionando, por lo que le invitamos a seguir nuestras redes sociales, para que así pueda seguir informado sobre esta nueva ruta. Para finalizar, le invitamos a la primera carrera atlética de la Colonia Cabrera, la cual será llevada a cabo este próximo domingo. Esta carrera está organizada por los colonos de la Colonia Cabrera, junto al Comité de Colonos Unidos, por lo que invitan a los pequeños a participar en la primera carrera atlética. Las inscripciones serán llevadas a cabo en la Ferretería Marques, ubicada en la calle Héroes del 4 de Mayo, en el número 39, en la Colonia Cabrera, las cuales se podrán realizar hasta una hora antes de iniciar la carrera. Esta carrera se llevará a cabo el día 15 de enero del 2023, a las 8 de la mañana. Los requisitos para poder inscribirse son copia del acta de nacimiento y una hoja responsiva firmada por el Padre Tutor. La carrera no cuenta con ningún costo, y los participantes contarán con hidratación y el número que portarán. Cabe destacar que la carrera se llevará a cabo en las canchas de la Colonia Cabrera, en la dirección primera de Benito Juárez. Y para las categorías, serán de 6 a 7 años infantil, y de 8 a 9 años infantil, de 10 a 12 años infantil, y finalmente de 13 a 15 años juvenil. Todos los premios serán en efectivo por cada categoría, y se entregarán a primero, segundo y tercer lugar. Esta será la primera carrera de este tipo celebrada en la Colonia Cabrera, por lo que si es parte de esta colonia, le invitamos a participar, para que así pueda disfrutar de un gran momento familiar. Y bueno, esas fueron las 5 de Atlixco, que fueron las 5 noticias más importantes que han acontecido en nuestro municipio. Lo invitamos a seguir nuestro próximo programa. Yo soy Omar Martínez, y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!